Madrid cuenta con una de las mejores redes de metro de todo el mundo. También cuenta con una red de autobuses urbanos y turbanos modernos, con tecnología híbrida, eléctrica, de gas natural. Sin embargo, cuenta con una red de cercanías que se está quedando muy obsoleta, que no garantiza a las personas con movilidad reducida los accesos a esa red de cercanías. Por eso, el gobierno de Manuel Rajoy dotó un plan de cercanías para Madrid dotado con 5.100 millones de euros. Pero Sánchez, en su afán por castigar a Madrid, lo dejó en el olvido. Ni siquiera ha ejecutado los 1.000 millones que anunció en su momento el ministro Ábalos. Frente a los 707 millones de euros de inversión para este año en Cataluña, Madrid solo cuenta con 96. Y va peor. Para el año que viene, esos 96 se reducirán aún más y serán solamente 76 los millones. Solo pedimos que se convoque la comisión de seguimiento de este plan porque es necesario y es vital. Y además, solo pedimos que la ministra, en su al, reciba al consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid porque Madrid necesita las inversiones en cercanías. Son imprescindibles. Gracias. 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 Gracias.